Así está, mire De hecho ahorita vamos a Hoyle y Sherlock Ahorita vamos por allá Voy a echar una vuelta por aquel lado Mire Ni ahora que estuvo lloviendo tan fuerte Creció tanto el río Esta agua va hacia donde, hacia playa Hacia el río Sumacinta Hacia el río Sumacinta Playas ayer Ayer el sábado Anduvimos por allá por playas el sábado Y la laguna estaba aumentando su nivel En el tiempo que estuvimos por ahí Vimos que si elevó un poco su nivel La laguna Ahí creo que hay dos arroyos que suministran agua A ese sistema lagunar Pero además el Sumacinta también Así que esperemos Y esta agua no afecte A las comunidades A la población Que está en zonas bajas Mire Saludos José Cruz Dice desde Cancún A Gómez Ruiz Dice de saludos Desde Bachajón Mire Impresionante Unos tres Tres, cuatro metros Para que llegue al borde del puente Vamos a ver si por allá Por el hotel Nos dejan pasar Porque si se ve impresionante De aquel lado A ver si nos dan permiso Por el hotel León Brindis Está inundado Dice por ahí Gaspar Este A ver quién nos dijo Por ahí Rubén Álvaro Sánchez Y Gaspar Jiménez Saludos desde Ballontier Gaspar Jiménez Vamos a mostrarle Del otro lado No se desconecte A ver si por el hotel No dan Chancecito pasar Vamos a Saludos 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 desde Bajada Grande Por ahí nos dicen Noti Bajadas O se escucha El impresionante Sonido De la De la corriente Hoy nada más Dile que si nos dejan pasar Esta es la bomba De La bomba De Del Nututum Orale Miren nada más 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 Aquí está la puerta De Dile que Miren nada más 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 impresionante no impresionante digo yo no había visto esto pero la gente que tiene muchos años viviendo en palenque quizás sabe de todo esto de cómo es este río y la fuerza o cómo era antes este río tanta agua bajaba por este río la verdad que le iba a ser amigo no te acerques mucho es peligroso sí también a jana mon saludos de cancún la verdad que en el tiempo que yo viviendo aquí en palenque no había visto que este río creciera tanto inclusive en épocas de calor en épocas de semana santa este río baja mucho demasiado que puede ver hasta las piedras suele llegar hasta quizás por la pantorrilla el agua cuando está pues la semana santa y mira ahorita nada más ahorita es impresionante la corriente que lleva es impresionante cómo baja tanta agua en estos momentos inclusive mire este río estuvo más crecido durante la madrugada mire porque ahí nos damos cuenta toda la basura que arrastró eso quiere decir que durante la madrugada estuvo más hondo o más elevado su nivel ha bajado quizás mire porque hasta por acá hay basura voy a pasar por ahí hacia 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 el hotel ya nos dieron ahí permiso para grabar dice manuel sánchez amigo me gustaría que vinieras al cuyo álvaro bregón fíjate que nos dijeron que por ahí el puente se cayó y no había paso pero sí sí está pendiente si está pendiente si está pendiente esa visita por aquel lado si vamos a ir al cuyo vamos a ver cómo le hacemos por ahí porque nos dicen que un puente estaba roto ah ok 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 son las lágrimas de los americanistas dice que por eso se inundó el nututum salud a la gente la verdad que hay mucha gente que al mal tiempo buena cara eso es bueno eso es bueno ese Diego eres tremendo Diego eh eres tremendo eh vas a hacer llorar a los americanistas Anastasio Díaz Guzmán dice saludos desde Ciudad del Carmen Andrés Arco saludos muy buenos días a Lupita y se enfoca todo el alrededor no más queremos entrar aquí no hasta bueno vamos a regresarnos bueno por ahí dice manuel chávez amigo me gustaría que vinieras al cuyo álvaro bregón municipio de Catasajá para que transmitieras y que las autoridades apoyen por favor dice por ahí Damari Salvador también por ahí saludos desde los cabos gracias por el buen reportaje dice John ya que ya ya ti yet en serio la verdad que desde temprana ahora desde como a las 6 de la mañana me reportaron que que si estaba crecido este este río mire por esta parte hay mucha basura arrastrada eso quiere decir que toda esta parte donde estaba la bomba se llenó de agua o cuando menos había agua voy a enfocar para quien para Moreno Veloz enfoca el río nos dice por ahí buenos días saludos desde Arriaga Chiapas Salinas Ángel lo voy a enfocar nuevamente voy a enfocar nuevamente el río mire se ha vuelto caudaloso en estos momentos en este día el río ahí está José Manuel que nos está diciendo buenos días ya bajó el nivel del agua en la mañana estaba más crecido y en el crucero Chupa igual se desbordó el río ahí está para los que nos estaban pidiendo las imágenes mire mire nada más mire nada más vamos a otra zona otro lado para darle otra perspectiva de imágenes gracias por acompañarme les invito a que le dé me gusta a al vídeo que lo compartan también se los agradecería mucho se los agradecería pero vamos a mostrarles a ustedes otra otro ángulo por ahí Fabián Ochoa dice cuidado Dani pudo haber escarbado por debajo de donde está parado ya nos movimos amigo gracias vamos a mostrarle otro ángulo vale 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 gracias amigo vamos a buenos días dice amigos saludos nos dice Feder Cantoral no te acerques mucho dice Vestrella por aquí vamos a pasar aquí al hotel del el restaurante del hotel Nututum que nos dieron permiso gracias a los del hotel que aquí nos están dando la oportunidad de accesar a esta zona para que usted aprecie otro ángulo de lo que es la fuerza que lleva en estos momentos el agua que escurre por el río Nututum vamos a mostrarle y mire vamos a mostrarles desde esta altura cómo está mire así dice por ahí llama Estefany dice buen día ten cuidado porque hacen hay unos remolinos feos en el centro del río si Brindis igual se inundó a ver si podemos ir a León Brindis estamos cerca por acá vamos a pero mire todo el remolino que hace acá tírate un clavado Fidel Jiménez vamos a seguir caminando si la verdad que es impresionante mire mire toda esa agua que va y los arbolitos que estaban en medio en los lugares que estaban secos en medio del río mire cómo quedaron después de toda la fuerza que lleva el río quedaron doblados los arbolitos que estaban en medio del río que había formado una especie de isla cuando el río estaba seco esto es la naturaleza la fuerza de la naturaleza impresionante impresionante en esta zona ahí le voy a le voy a volver a mostrar un paneo así es Oliver, así está el río en estos momentos ahí para que usted lo aprende nada más, vea les invito a que compartan la transmisión también le den me gusta al video la verdad que es impresionante, mire mire nada más quizás en la pantalla no se vea tanto como en vivo y a color como lo estamos viendo, pero la verdad que y ver como se levanta el agua a cierta altura y el remolino que hace en este punto es impresionante aquí en estos momentos a ver quienes ya compartieron la página quienes ya le dieron me gusta le estamos mostrando la fuerza de la naturaleza aquí en el río en Palenque, Chiapas desde donde les estamos saludando con mucho gusto para llevarles a ustedes estas imágenes hasta allá en su casita allá donde nos están siguiendo en su trabajo en su automóvil no sé no sé dónde estén pero ahí le estamos llevando esta imagen es para que usted vea nada más la fuerza que tiene el río Nuzutún cuando hay creciente yo lo tenía como un río tranquilo un río en el que en vacaciones te podías bañar tranquilamente del agua te daba hasta la pantorrilla inclusive mucha gente en Semana Santa en esa temporada de vacaciones hasta hacía una serie de pozas con piedritas con las piedras para juntar el agua y que se hiciera unas pocitas pero bueno mira ahorita nada más miren nada más impresionante el agua hasta la mitad así Gracias, gracias a todos Gracias a todos los que nos están siguiendo Gracias, la verdad que Porque siempre me acompañan En las transmisiones que realizamos Con gusto para todos ustedes Les agradezco que siempre estén Pendiente de lo que hacemos En la plataforma Del diario de Palenque En esta ocasión, repito, estamos transmitiendo Desde el río Notutún Un río que en temporada de sequía O en temporada de vacaciones De Samana Santa, un río tranquilo Pero hoy Ha demostrado Hoy está demostrando la fuerza Que tiene cuando Llueve demasiado En la parte Del cerro En las Zonas altas Mire Así está Es impresionante, la verdad Muy Impresionante No Por ahí Cornelio Méndez No, no, no Ahí Usted puede ver la orilla No sé si se logra apreciar De lejos Pero no No está inundado No, no No, no No, no No No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí puse un comentario que estaba más elevado el nivel del río y ha ido bajando. Esperemos que siga bajando. Pero sí, durante la madrugada el agua o el nivel del río estaba más elevado. Saludos, chicos. Saludos, Margarita Gómez. Chiqui Rico. Saludos, buenos días. Paula Ángel, buenos días. También a Margarita Gómez. Alejandra Murillo. Edmur Méndez, saludos, buenos días. También a Cornelio Méndez Moreno. A Yuray Luna, buenos días. A Sandy Gutiérrez, buenos días. Ericka Sánchez, muy buenos días. Así despertamos hoy en Palenque con el río Nucutún. En este lunes 30 de noviembre. Ese es un golpeteo acá abajo. A Guillermina Mazariego dice, la naturaleza recordando sus orígenes. Muy peligroso. Hasta ahora todos estos alrededores están habilitados. Gracias, Guillermina Mazariego. Saludos, Trofe Arvey Cruz. Buenos días a Fernando Miguel Alcocer. Por eso no es bueno comprar lotes o terrenos a orillas del río porque se ven bonitos cuando los ríos no están crecidos y no aumentan su nivel. Pero en temporada de lluvias ocasiona esto. Y esos ríos retoman su cauce. Creo que así lo conocen, Martín Muñoz. Así lo conocen todos como el río Nucutún, Chacamax. Unos le dicen Chacamax, otros le dicen Nucutún. ¡Gracias! No. ¡Gracias! 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 Gracias.